Buenas tardes, la dupla cubana integrada por Yarisley de Cirilo y Caterin Nuevo se agenció el primer lugar en la final A del C2 a 200 metros correspondiente al campeonato mundial de canotaje de velocidad con sede en Canadá. El binomio antillano se impuso con tiempo de 45 segundos y 9 centésimas para relegar a la segunda y tercera posiciones a las embarcaciones de China y Hungría. Así, Cirilo y Nuevo mejoraron la plata alcanzada en la edición del pasado año efectuada en Dinamarca, aunque en aquella oportunidad estuvieron más rápidas con un crono de 43.89. En esta propia jornada, pero en el C2 a 500 metros, el bote cubano no corrió. Igual suerte y llegó noveno en una distancia en la que empleó 2 minutos, 9 segundos y 71 centésimas. En la octava ronda de la Olimpiada de Ajedrez, la escuadra femenina fue la que salió airosa este sábado al dejar sin muchas opciones a la de Austria. El resultado fue de 3 y medio a medio, con victorias para Yarisbel Miranda, Yaniela Forgas e Ineimin Hernández, mientras Maritza Rivas dividió el punto. Entre tanto, en el sector masculino, hubo empate a dos unidades en match contra Andorra. Omar Almeida, como cuarto tablero, fue el único que pudo inclinar al rey de su rival. Yacer Quesada e Izan Ortiz tuvieron que conformarse con las tablas ante sus respectivos oponentes y Luis Quesada encajó la derrota. Seguimos con más, con la persea de plata conquistada por el saltador de longitud Alejandro Parada como principal resultado, culminó la delegación cubana su participación en el campeonato mundial de atletismo sub-20 en la ciudad colombiana de Cali. En una pequeña delegación de siete atletas, vale apuntar que Yarima García, en los 200 metros, el decathlonista Yosmi Sánchez y el velocista Reinaldo Espinosa se incluyeron en finales. Con la medalla de plata de Parada, Cuba continuó la cosecha de podios en todas las versiones de este tipo de líderes. Y las segundas porfías particulares de la Serie Nacional Sub-23 tendrán lugar este fin de semana en siete parques béisboleros. Tanto Pinal del Río como Villa Clara expondrán su invicto en casa ante Artemisa y Mayabeque respectivamente. En los demás enfrentamientos previstos para sábado y domingo jugarán Holguín versus Santiago, Camagüey frente a Santispíritus, Las Tunas contra Ciego de Ávila, Guantánamo chocará con Granma y La Habana se medirá a la isla, siempre en terreno de los primeros mencionados. Los duelos entre habaneros y pineros serán los que transmita el canal Telerrebelde. Para el resto de este campeonato urge mejorar la defensa y el control de los lanzadores, pues se defiende para un discreto 948 y se han regalado 194 boletos en 24 choques celebrados a razón de 8 por encuentro y estamos hablando de juegos a 7.